Hola amigos y amigas de Pinta Happy. Tal y como nos habíamos comprometido, aquí está el vídeo de cómo hacer una imitación a mármol a nivel profesional con unas técnicas muy depuradas y muy marcadas a través del desarrollo del vídeo. Quédate porque este vídeo tiene un contenido de muchísimo valor y te va a encantar. Si es la primera vez que entras en este canal, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise de cada vídeo que publicamos. Y por favor, os pido a todos y a todas que compartáis este vídeo como si no hubiera un mañana. Todo el mundo tiene que conocer el canal, todo el mundo tiene que conocer Pinta Happy, de esta comunidad de la que vosotros formáis parte y de la que si no fuera por vosotros no estaría donde está hoy en día. Por eso os pido por favor que compartáis como si no hubiera un mañana. Así que, ¡vamos al grano! Una piedra de mármol pulido suele ser muy, muy lisa. Imitar a la naturaleza se puede. ¿Igualarla? No, pero vamos a aproximarnos lo máximo posible. Vamos a comenzar aplicando en la pared un emplaste, también conocido como enduido y plaster resanador que viene en botes preparados. Este tipo de emplaste es de acabados finos. Vamos extendiendo el material de forma horizontal y tumbando muy poco la espátula. Es decir, flexionándola, como veis en la imagen, ligeramente y girando con mucha delicadeza hacia la izquierda para evitar que queden las rebabas, para dejar las menores rebabas que podamos. Vamos extendiendo el material. Vuelvo a repetir, en vuestros centros de bricolaje podéis encontrarlo en botes ya preparados. No compréis en sacos de polvo que luego cuesta amasarlo. Es mejor gastarse un poquito más y el trabajo va a quedar muchísimo mejor. ¿Veis? Solamente la imagen lo dice todo. Cuando un material es de buena calidad vais a dejar una pared, ¿veis? Lisa. No utilicéis guantes para este trabajo. Grano fino en la lija. Taco de grano fino. Lijamos de forma totalmente vertical. De abajo hacia arriba. No os pongáis guantes. Fijaos en la imagen. Voy tanteando con las manos, con la yema de los dedos, si hay alguna imperfección para devastarla. Vuelvo a repetiros que solo utilicéis una dirección. Si utilizáis la horizontal no os salgáis de ese patrón. Si utilizáis la vertical no os salgáis tampoco de ese patrón y si es en círculos igual no mezcléis la lijada que vais a dejar marcas muy feas. Con un cepillo eliminamos el polvo y después nos aseguramos de eliminarlo completamente con una valleta un poquito húmeda. ¿Veis? Y a la pared no tiene polvo. Por lo tanto, perfilamos cubriendo con cinta de carro cero todos los aledaños, todos los alrededores de la pared, suelo, todo. Porque vamos a utilizar esmalte sintético negro. Cogemos un bote que esté impoluto, muy limpio. Esmalte sintético negro satinado. Ni brillo ni mate, satinado. Añadimos un poco de pintura y un chorro de aguarras como un 10%. Un rodillo de espuma y metemos el bote pequeño en el grande. Y de esta forma nos vamos a asegurar de no manchar nada metiéndolo dentro del bote grande. Pincel de maquillaje súper suave que están perfectamente preparados para pintar el rostro de una persona. Imaginaros cómo se puede extender la pintura con este tipo de pinceles. Son maravillosos. Ahora con el rodillo primero cruzamos el material en horizontal. Mojamos y extendemos. Y después, de forma totalmente vertical, vamos peinando. Ahora, como hemos trabajado con aguarras, hemos diluido, le hemos echado un 10% de aguarras a la pintura, vamos a conseguir poder trabajar. Si le echáis disolvente, el disolvente es muy volátil, se evapora muchísimo, seca enseguida y por eso deja marcas. No utilicéis el disolvente para pintar a mano. Nunca. Siempre es para pistola o para limpiar las herramientas. Seguro que más de una vez os ha pasado y diréis, ¿por qué dejo marcas? Pues es por eso. Primera mano terminada. Ahora dejamos 24 horas que seque. Al día siguiente con un taco de lija nuevo, no con el viejo, que manchamos la pared. Tiene que ser nuevo. Desembalamos y empezamos a lijar de nuevo en vertical. En este caso la lija tiene que ser una pasada muy suave, muy superficial, sin apretar. Ya lo tenemos terminado. Pasamos el cepillo eliminando el polvo y de nuevo con la valleta ligeramente humedecida vamos eliminando el polvo hasta dejar la pared completamente impoluta. Que pasemos la mano y que no quede absolutamente ni rastro. Comenzamos aplicando la segunda mano igual. Con el pincel de maquillaje perfilamos y en este caso vamos un poquito más despacito. Vamos cruzando el material, pero la verdad da gusto trabajar con el aguarrás. Si os está gustando el vídeo no olvidéis dejarme un like. Es importante porque es la gasolina que nutre este canal. Vamos repartiendo la pintura, como os he dicho, siempre primero en horizontal y después vamos peinando en vertical. No os preocupéis ir dejando cortes a la izquierda porque el aguarrás, vuelvo a repetir, os permite realizar este tipo de acabado. Os permite volver otra vez al principio de la pared e ir peinando. Fijaos, según se peina no deja ni una sola marca. Se va quedando casi perfecto. Es importante que os apuntéis este dato para que os quede una pared lo más lisa posible para poder emular al mármol, poder imitar. Ya la tenemos seca. Si os dais cuenta el satinado es un efecto encerado. No deja de ser ni brillante ni mate. Ahora con unas hilas que son mechas de algodón y gasa vamos a fabricarnos una muñequilla o también conocido como mona. Ahora, extendemos un trozo en el suelo y hacemos dos dobleces. Vamos a hacer como tres atillos de ropa, como si estuviéramos envolviendo la ropa, como se envolvía antiguamente. ¿No? Atillos de ropa. Hacemos un nudo de una esquina a otra. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el nudo con las otras dos esquinas. Tenéis que hacer tres tamaños. Una del tamaño del puño de vuestra mano, que es la que estoy haciendo yo, que es la grande. Las hilas de algodón dentro y la gasa por fuera. Y veréis los tres tamaños. ¿Veis? Primero, segundo y tercero. De mayor a menor. Ahora, esmalte sintético aluminio. Gasolina. 20% de pintura. 80% gasolina. Vamos mojando la muñequilla grande. Y vamos restregando por toda la pared. Que hemos esperado 24 horas. Ojo, ¿eh? Esperar siempre, entre secado y secado, 24 horas. No tengáis prisa. Vamos embadurnando la pared. No os cortéis. Aquí sí que es a discreción. Cogéis la muñequilla, la mona mediana. Vais mojando en gasolina. Y vais haciendo el dibujo de las vetas. La dirección que queréis que vaya. Ahora, con la pequeña, vamos a ir marcando y pronunciando un poquito más las vetas. ¿Qué hace la gasolina? Que al tomar contacto con la pintura de aluminio, con el esmalte de aluminio, lo va abriendo, lo va esparciendo y vamos a ir consiguiendo ese efecto moteado que tiene el mármol natural. Vuelvo a repetir que imitar a la naturaleza. Sí. Igualarla prácticamente. Oye, pues es muy, muy difícil. Yo diría casi imposible. Vamos a conseguir una imitación muy buena. Pero siempre, cualquier imitación se va a notar. Se va a notar. ¿Veis? Vamos extendiendo. Aquí os lo hago un poquito más cercano, para que lo veáis un poco más cerca. Porque al ser un trozo de escalera, se me hacía incómoda la grabación. Espero que lo estéis viendo bien. Yo creo que se ve bastante bien y se entiende perfectamente la técnica. Vamos a ir esturreando otra vez con gasolina. ¿Veis? Vamos dando golpecitos. No empapéis mucho la mona, ¿eh? La muñequilla. No la empapéis. Mira, ya vamos marcando vetas. Pero ahora, con mechas de algodón nuevas, ¿veis la imagen? Son nuevas. Solo mechas, ¿eh? Aquí no hace falta que hagáis una muñequilla. Solo las mechas de algodón, para conseguir el moteado del mármol, vamos mojándolo un poquito con gasolina y vamos haciendo un tac-tac en la pared, ¿no? Vamos dando golpecitos, casi en semiseca, ¿veis? Despacito, ¿veis el moteo que va sacando? Así lo vamos a hacer por toda la pared. Fijaros, esa veta, que está bastante pronunciada, vamos a rebajarla porque a mí no me gustan los mármoles, las imitaciones, no los mármoles, sino la imitación a mármoles no me gusta cargada de vetas porque se ve muy antinatural. Me gusta que aparezcan y desaparezcan como los ojos del Guadiana. ¿Veis? Eso es casi, casi la terminación, pero le quedan todavía unos pasos importantes que tenéis que dar. Con un pincel fino, extra fino, que se venden muy baratos en los almacenes, en los bazares, aquí en España los bazares orientales abundan, vale un euro, un paquetito de estos, vamos perfilando las orillas de todas las vetas anchas que hemos hecho. Podéis hacerlas también a discreción, en medio de la veta ancha también podéis dibujar alguna, etcétera, etcétera, ¿vale? Las vais marcando, despacito, una a una. ¿Veis que están marcadas? Pues ahora, con una poquita, un trocito de mechas de algodón, vamos mojando y vamos moteando también esas vetas que hemos hecho con el pincel para provocarles una rotura, ¿veis? Vamos a provocarle una rotura, fijaros el efecto que hace, ¿veis? Como la hace casi desaparecer, la deja como entreverse, ¿veis? La esparce y deja que se entrevea la veta como rota, que aparezca y desaparezca, ¿veis? Esa es la terminación que hay que dejar de la imitación. Aún tenemos que resaltarlo, aplicarle el brillo, etcétera, que ahora lo vamos a ver, pero os hago este plano para que veáis. ¿Ven las vetas que están como rotas, como si fueran mármol? Pero hemos dejado suciedad en la pared, hemos dejado motas de las silas del algodón, hemos dejado motas. Os voy a presentar una lija que no la conocíais hasta ahora. ¿Veis las motas? Eso hay que eliminarlo porque cuando demos el barniz arruinamos la pared. ¿Cómo lo eliminamos? Con una gasa seca. Esa es la lija más fina que existe en el mercado. No utilicéis ninguna lija. Al final, que si no, os cargáis todo el proceso. Arañáis la pared. Por lo tanto, utilizar gasa. ¿Veis? La gasa de basta elimina todas las motas de polvo y las motas que ha dejado el hilo de algodón y os permite dejar una terminación exquisita. Y a su vez, también está devastando el esmalte de aluminio y le está quitando la reba. ¿Veis? No suelta ya ni gota de suciedad. Fijaros el dibujo que ya va ganando. Esto es barniz marino. Brillante. Lo echamos en un bote sin aguarrás. Un poquito de tinte verde, pero ojo, tiene que ser tinte universal. No utilicéis tinte al agua, que no lo va a aceptar. Le echamos un poquito de tinte. Esto va al gusto, ¿eh? Yo he utilizado este tinte verde porque, como le gusta a un amigo mío, me place este color. Así que he utilizado este tinte verde para hacer un mármol con el fondo negro, crearle esa profundidad y que se vea la veta verdosa. ¿Por qué utilizo barniz marino? Porque el barniz marino, aunque sea en coloro, ya es un barniz que da profundidad, da oscuridad, aunque sea transparente. Y esa oscuridad le va a beneficiar porque ya que hemos matado las vetas con la gasa al frotar y al eliminar las impurezas, también el barniz nos va a ayudar a dar mucha más profundidad. Y cuando seca, al día siguiente todavía está precioso. Es que queda divino. Y esto, no me digáis que es difícil. Ahora eso sí, os aconsejo que practiquéis en un trozo de pladur, que es lo mismo que el cartón yeso, o tabla roca. No sirve en una tabla de madera. Si vais a hacerlo en la pared, tenéis que practicar en algo que sea pared. Pues un trozo de pladur, un trozo de tabla roca, es lo que va luego en la pared. Puesto, ¿no? Practicar antes. Y cuando le cogéis el truquillo, ya lo lleváis a la práctica en la pared de vuestra casa. Fijaros qué forma de difuminar las vetas. Fijaros qué cosita más bonita. He compartido hoy con todos vosotros. Espero que os guste el vídeo, que me dejéis un like. Por favor, compartidlo como si no hubiera un mañana. Más gente tiene que conocer. Que aquí no nos escondemos ni nos guardamos nada. Que os enseñamos todo, paso a paso. No olvidéis dejarme un comentario. Si tenéis alguna duda, ahí tenéis. Efecto espejo. Pedazo de mármol, ¿eh? Adiós, hasta el próximo vídeo. Besitos.